Bienvenido, bienvenida a la cápsula de poder del conocimiento experto, piezas de contenido estratégicamente diseñadas para ayudarte tanto a tu desarrollo personal como a tu emprendimiento o negocio. El podcast de esta ocasión va ligado a una quizá de las cuestiones que muchas veces, tarde que temprano, las personas suelen cuestionarse y es el hecho de cómo es que se disfruta o si realmente se está disfrutando la vida tal y cual se tiene en este preciso momento. De hecho, el título de este podcast lo he denominado Disfruta tu vida, aprende el concepto de las vacaciones de los menonitas. Quizá el título se escuche bastante raro, sin embargo, siempre tiene un sentido, ¿ok? Y es lo que vamos a ver a continuación. Mira, en este post o en este podcast más específicamente, te voy a hablar de un concepto que en lo personal considero uno de los más importantes debido a los tiempos en los que vivimos y que realmente creo que debes conocer. Y me refiero al concepto de la vida sin vacaciones, ¿ok? No te asustes, no se refiere a que no tengas vacaciones, pero se refiere a que no podemos estar el tiempo, bueno, el tiempo que tenemos esperando que sean las vacaciones, ¿ok? Pero mira, más específicamente, hace no mucho tiempo conocí más sobre los menonitas, ¿no? Estas son personas que pertenecen a un grupo étnico, racial, religioso, ¿sí? Que es caracterizado por su austeridad y su rechazo a los avances de la civilización moderna, ¿ok? Es gente que a lo mejor se encuentra como estaba el mundo hace 100 años, quizá, ¿ok? Y algo que me llamó la atención de cuando conocí un poco más esta historia fue precisamente el concepto de la vida sin vacaciones que estas personas profesan o tienen, ¿no? De alguna manera. Y mira, no es que no tengas vacaciones o no es que no disfrutes el tiempo, al contrario. Pero estas personas, cuando tú les preguntas que si cuándo van a descansar o que cuándo son sus vacaciones, pues te dicen vacaciones de qué, ¿no? O sea, ellos disfrutan tanto lo que hacen que al final su vida es como, vaya, no se cuestionan en qué momento van a descansar para dejar de hacer lo que les gusta. Como te das cuenta, es medio absurdo, ¿no? Vaya, ahora, si nos vamos a nuestro estilo de vida, a normalmente la forma en la que vivimos, ¿no? Nos solemos sentir de alguna manera ansiosos, buscamos siempre los días de descanso, siempre queremos de alguna manera escapar de la rutina del día a día, ¿no? Ya sea trabajo, familia, escuela, lo que quieras, ¿sí? Sin embargo, hay algo que no puedo olvidar de esa plática y es que para estas personas su vida realmente son vacaciones, ¿sí? Como te venía diciendo. Y no existe un concepto de vacaciones al final de la vida, ¿no? O al final del año o al final de tantos meses. Esto es similar a una analogía que también escuché del síndrome del bailarín de tapa, ¿sí? Personas que se levantan de la cama dando saltos, motivados para empezar el día, incluso mucho antes de que salga el sol. Y la pregunta que yo te haría es la siguiente. ¿Cómo sería tu vida si cada mañana fuese así? Algo muy importante. Estamos constantemente bombardeados por estímulos. Desde que salimos de la escuela tenemos que buscar un trabajo y cuando tenemos un trabajo tenemos que formar una familia y cuando formamos una familia tenemos que tener hijos y cuando tenemos hijos tenemos que subsanar su educación, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, son patrones que se repiten constantemente, constantemente están ahí. Y vaya, no creo que vayan a dejar de estar, la verdad, ¿sí? Sin embargo, tenemos que estar conscientes nosotros mismos de lo que sucede en nuestras vidas, ¿ok? Si nosotros pasamos nuestro tiempo esperando ese día de descanso, esperando el siguiente puente, esperando el siguiente periodo de vacaciones, esperando nuestras siguientes vacaciones y esperando que sea viernes y que no sea lunes, pues simplemente no tenemos una vida realmente que pueda satisfacer nuestras necesidades, ¿ok? Después de analizar un poco más a detalle todo esto, la verdad es que vienen a mí, pues vaya, ¿no? Como ciertos pedazos, ¿no? O fragmentos de sabiduría que he visto en algunos libros o con algunas personas, ¿no? Algunos autores, uno de ellos es Seth Godin. Y Seth Godin dice, ¿no? En lugar de esperar tus próximas vacaciones, mejor busca una vida de la que no tengas que escapar. Y recuerda algo, la vida construida sobre las vacaciones realmente no es vida. Y esto es algo que puede ser un choque cultural, ¿eh? Esto es algo, y estoy consciente que para muchos, pues quizá, me pueden decir, oye, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo viajar? ¿Qué tiene de malo...? Pues por supuesto que no tiene nada de malo, al contrario, hazlo tantas veces puedas. Pero no me refiero a que eso, a que tú tengas que hacer algo que no te gusta, simplemente para poder hacer eso que te gusta. Lo voy a explicar más a detalle a continuación. No me refiero a que seas una máquina que no pare nunca. Eso es absurdo, ¿no? Tener pequeños espacios o recesos como parte de los ciclos de la vida está bien, pero no puedes hacer de estos, es decir, de estos espacios o estos recesos que se conviertan en tu objetivo de vida. Lamentablemente, y por lo general, las personas suelen comparar una vida patética con una vida aún más patética. Esto mucha gente no está de acuerdo, les molesta, pero la verdad es que es así. Y si tú estás, tú que me escuchas, estás en esa situación, en esa situación donde esperas tus próximas vacaciones, donde no soportas tu rutina, donde no te gusta lo que haces, donde tu trabajo no te satisface, donde el entorno que te envuelve no te gusta, etc. Yo te insto, ¿sí?, a que no demores y te muevas tan pronto como te sea posible a vivir el concepto de vacaciones que tienen los menonitas, ¿ok? Donde incorporan aquellas cosas que realmente les gustan y la vida no sabe a vacaciones, ¿ok? Eso es algo que necesitas tú contemplar, porque lamentablemente estamos en una etapa del tiempo donde la gente se pierde, ¿sí? Y hay algo que también te quiero mencionar, sobre todo en estos tiempos actuales. Tú tienes que encontrar un balance, y ya hemos hablado en otros podcasts sobre este tipo de aspectos, ¿no? El balance, el cómo interactuar, los pilares fundamentales y demás. Pero me refiero aquí, tienes que encontrar un balance en tu vida. Gran parte del tiempo, precisamente por todos los estímulos que recibimos diario, ¿sí?, diario, constantemente, desde la sociedad, desde el entorno, desde las redes sociales, desde los medios masivos de comunicación, desde el status quo, desde donde tú quieras, diario estamos siendo bombardeados, realmente muchas veces actuamos de manera autómata, ni siquiera nos cuestionamos, simplemente avanzamos, ¿por qué? Porque así hay que hacerlo, ¿por qué? Porque así es, y no podemos pensar de manera diferente, porque si piensas va a ser crucificado. Pero el punto aquí más importante es que tienes que encontrar el balance en tu vida, y gran parte, ¿sí?, como les he venido diciendo, o te vengo diciendo, a ti que me escuchas, estamos bombardeados, ¿no?, constantemente por estímulos que nos hacen perder ese balance, o en menor medida, simplemente nos hacen que nos vamos a distraer del enfoque principal que deberíamos de tener. Las vacaciones como tal, solo representan una pequeña parte de ese balance, no lo representan todos, por lo que no tienes que olvidar que la naturaleza es muy sabia todo el tiempo, ¿ok? La naturaleza no está aquí, o vaya, no, nosotros no formamos parte de la naturaleza por accidente, y hay algo muy importante, debes integrar los ciclos de la misma a tu vida. Ahora, uno puede preguntarse, ¿a qué te refieres con los ciclos de la naturaleza, o qué es eso, no? Recuerda, la naturaleza tiene cuatro estaciones, ¿ok? Primavera, verano, otoño, invierno. Cuando hacemos una analogía, ¿no?, hacia lo que es el trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un momento para sembrar, ¿sí? Y una vez que sembramos, tenemos que tener un momento para cuidar esa siembra, y una vez que la tienes, ya es un momento para cosechar lo que sembraste, y tienes un momento para disfrutar de esa cosecha que hiciste. Son ciclos de la naturaleza, la naturaleza no se equivoca, la naturaleza se ajusta, se adapta, y va a ser que nosotros nos adaptemos a ella, ¿ok? Había un dicho que decía que no había que olvidar que la naturaleza siempre reía al final, o sea, no importa si hacemos los rascacielos más altos, no importa si construimos las mejores presas, no importa si hacemos los mejores refugios, no importa, la naturaleza reía al final, o sea, puede haber desastres naturales que desbaraten todo lo que se construya, puede haber tormentas, puede haber desastres climatológicos, puede haber N cantidad de cosas que van a afectar todo aquello que si no estamos conscientes van a terminar por romper nuestra realidad, y eso es algo que no podemos caer en la soberbia de pensar que lo que somos o lo que tenemos va a perdurar, ¿por qué? Porque simplemente estamos a merced de la naturaleza como tal, lo más importante y se los he dicho varias veces o te lo digo varias veces, es no se trata del más fuerte o el más inteligente, se trata del que mejor se adapta, si nosotros logramos adaptarnos realmente, si logramos adaptarnos realmente a lo que el entorno es, saber, movernos, en las cosas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros círculos, en nuestras áreas de influencia, vaya, nuestros trabajos, tenemos que ser adaptativos, tenemos que saber de qué manera poder llegar y explotar esas cualidades que tenemos para adaptarnos mejor, no es el más fuerte o el más inteligente, sino es el que mejor se adapta al que sobrevive, y esto sucede a un nivel celular, o sea, pensamos que, vaya, nuestra vida está garantizada, pensamos que las cosas que tenemos están ahí porque ahí tienen que estar, si nosotros analizamos más y nos vamos a niveles todavía más a detalle de la vida, las células en sí mismas es lo mismo, todo lucha por sobrevivir en nuestro cuerpo, todo, los microbios, los virus, todo lucha por sobrevivir, y al final el que sobrevive es el que mejor se adapta, así que tienes que estar consciente que no nada más se trata de tu persona como la concibes o de las cosas que tienes, sino que hay infinidad de elementos que van a tratar de hacer que sucumbas en función de que estos puedan sobrevivir, ¿ok? Es algo que tienes que saber muy bien y tienes que tener muy presente, recuerda, los ciclos de naturaleza tienes que tenerlos contemplados en la vida que tú vas a ser, no puedes pasar de cero a cien de la nada, no puedes obtener dinero si es que antes no sembraste las semillas para poder generarlo, tú no puedes tener conocimiento si tú antes no hiciste las semillas para poder sembrar todo lo que quieres hacer, es decir, la cosecha no viene sin una siembra, pero tampoco la cosecha va a llegar si esa siembra no es cuidada, regada, atendida, ¿sí? Constantemente para que tú puedas cosechar, generar entonces ese fruto o lo que tú quieras al final generar, ¿no? O incorporar a tu vida. Ahora, algo muy importante también, ¿no? Sobre este punto y es que también, perdón por la redundancia, pero viene a mi mente sobre todo algo que mencionamos en un podcast previo, ¿no? y es sobre la dicotomía de Pablo Picasso también en esta parte, ¿sí? De la vida de las vacaciones. La dicotomía de Pablo Picasso te sugiero que lo escuches, es que no lo has escuchado, se encuentra en el mismo lugar donde estás escuchando este podcast, pero mira, la dicotomía de Pablo Picasso representa el hecho de vivir una vida que no quieres parte de una vida que no tienes. es el llamado, es el llamado, perdón, escape de la realidad, por lo que debes evitarlo a toda costa. Esto es, esto lo vemos diario en las redes sociales, en Facebook sobre todo. Que la gente llegue y toma fotos de sus viajes, toma fotos de su familia, toma fotos de todas las cosas bonitas y maravillosas que hay, pero como escapes. Poca gente vive realmente esa vida de la cual hace alusión y cuando tú vives esa vida, yo creo que no es necesario que la presumas. Al final, ¿para qué quieres, con quién quieres quedar bien? Si tú te encuentras bien, ¿cómo estás? Son cuestiones que uno empieza a pensar una vez que reflexiona sobre esto, pero también hay que saber que el entorno que nos envuelve vive así y uno no puede tampoco ser como soberbio y pensar los demás están mal y yo estoy bien y yo voy a hacer las cosas como yo quiero, sin importarme lo demás porque es mi vida y mi vida es la forma en la que lo tengo que hacer. Recuerda, no es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta y hay que saber adaptarse también a este tipo de ideologías, tendencias, movimientos, como lo quieras llamar. ¿Ok? Pero entonces, recuerda, el escape de la realidad, la dicotomía de Pablo Picasso, o sea, no hagas algo que no te gusta para tener un placer efímero en relación a eso que estás haciendo, ¿no? Es una, se convierte en una paradoja absurda al final. Y también, algo que no deja de estar presente por lo regular es el tema financiero. Porque uno dice, bueno, es que yo necesito dinero, ¿no? para poder generar esa vida que quiero. Pero te voy a decir algo, la verdad es que por lo general las personas buscan la libertad financiera. Creo que eso tú y yo lo sabemos muy bien. Pero nadie, y te voy a decir esto, ¿no? Y apúntalo, grábalo, pero nadie que sea financieramente libre se mueve hacia la infelicidad, perdón. ¿Ok? Otra vez, por lo general las personas buscan la libertad financiera, pero nadie que sea financieramente libre se mueve hacia la infelicidad. Dicho de otra manera, tú no puedes estar haciendo algo que no te gusta para al final tener el dinero que tú quieres para hacer aquello que tú deseas. ¿Ok? Hay cosas y hay matices aquí, recuerda, no hay blancos o negros, no son términos absolutos. Sabemos que hay que hacer cosas que debemos hacer para después hacer las cosas que queremos hacer. ¿Ok? Eso creo que es una frase de Oprah Winfrey y la verdad la veo bastante lógica, la veo bastante aterrizada, ¿no? Pero no podemos nosotros caer en la trampa, ¿no? No podemos pensar que tenemos que comprar las cosas más caras o que si queremos de alguna manera tener los mejores sueldos vamos a estar en trabajos que realmente no nos satisfagan. Esa es la trampa de la vida. La trampa de la vida radica en esto, en hacer las cosas que no te gustan para después pensar que vas a hacer lo que te gusta. Es muy difícil. Tú tienes que encontrar el gusto a las cosas que haces desde el primer momento. Es algo que mencionamos en el libro de Flow. O sea, el hecho de estar en el momentum, el hecho de estar haciendo estas cosas que te gustan pero no dejas de hacerlas. Es decir, te estás moviendo constantemente. Eso te genera una motivación interna y te genera un estado de felicidad, digámoslo así. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te digo esta parte de la libertad financiera y sobre la infelicidad y cómo la gente muchas veces no entiende que nadie que sea financieramente libre se mueve hacia la infelicidad? Es un pensamiento común y por lo general confunden la fuente de ingreso con el hecho de desarrollar algo que no les gusta para entonces hacer algo que les gusta. Y esta paradoja realmente no tiene sentido porque esto trae como consecuencia el patrón de la mentalidad oportunista, ¿no? O de la mentalidad de los oportunistas. Así que, ¿a qué me refiero con esta mentalidad de los oportunistas? Mira, cuando alguien desea algo, ¿ok? Pero no quiere hacer el proceso, quiere saltarse el proceso, aparecen los oportunistas y tú mismo, tú misma que estás escuchando, si caes aquí, si tú esperas brincarte el proceso, entonces tú también eres una persona oportunista. Ya que es tanto el deseo de obtener algo que lo saque de su realidad, ¿sí? De su entorno que caen en las trampas de la oportunidad y lo pongo entre comillas. ¿Cuáles son estas trampas? Hacerse rico rápido y sin esfuerzo, el bajar de peso sin dejar de comer lo que te gusta, el hecho de alcanzar ese resultado que quieres sin hacer eso que tienes que hacer, ¿me explico? O sea, a eso me refiero con saltarse el proceso. Tú tienes que amar el proceso de lo que haces para convertirte en eso que quieres. De otra manera, entonces no es tu camino ese. Si a ti, por ejemplo, quieres estar en buena forma física porque no lo estás, pero no puedes hacer ejercicio porque no te gusta, lo detestas, te ocasiona repulsión, no lo sé, entonces tendrás que investigar otras maneras, otras formas para que el proceso no sea una agonía, a eso es a lo que me refiero. Uno no puede pensar que tiene que trabajar en un trabajo que no le gusta, pero como le pagan muy bien, ahí me tengo que quedar. ¿Por qué? Porque soy respetado, ¿por qué? Porque la sociedad está de acuerdo conmigo, ¿por qué? Porque prácticamente me da lo que yo quiero y tengo mi estatus de vida, tengo mi nivel, mi calidad y puedo hacer esos sueños en teoría de lo cual yo me puedo sentir orgulloso, la seguridad de mi familia y otras cosas. el problema con eso es que la vida es tuya, no se te olvide y mientras tú sigas dejando pasar el tiempo y haciendo estas cosas como un escape, pues entonces la vida no es vida y esto es algo que a muchas personas les molesta escuchar y es algo que mucha gente no está de acuerdo y empiezan los ataques y empieza la parte del ego y empiezan muchas cosas a estar en contra de esto porque dicen oye ¿qué tiene de malo? si yo trabajo soy honrado trabajo para mi familia para lo mejor ¿cuál es el problema? pues la verdad es que ninguno si para ti no es ningún problema si para ti eso es felicidad entonces está bien si tú no harías o no cambiarías nada de lo que es tu rutina de vida porque haces lo que te gusta está muy bien de eso se trata el problema es que muchas veces no sucede eso recuerda en un podcast pasado hablábamos precisamente sobre que te hicieras una pregunta ¿cómo cambiaría tu día si es que tuvieras tus necesidades cubiertas totalmente? si seguirías yendo al mismo trabajo si seguirías teniendo los mismos patrones o las mismas costumbres si estarías con la misma pareja si estarías vaya si tus hijos estarían con el mismo estilo de lo que tienen o bien si no tienes hijos pues tus padres etcétera es decir qué cosas serían diferentes si tú me dices que no se cambiaría absolutamente nada entonces vas en el camino correcto pero si tú me dices que cambiarías muchas cosas entonces se trata o podemos pensar que realmente el camino no es el adecuado recuerda no caigas en la mentalidad del oportunista en ambos sentidos ni que tú lo generes ni que la gente lo genere hacia ti si tú quieres brincarte el proceso de algo para al final convertirte en esa persona que quieres pero sin haber pasado o sin haber pagado el precio de lo que implica eres un fraude no es no tiene sentido no se puede tú no puedes querer tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger en la época aclaro en la época de los 70's cuando era Mister Olimpia si no haces lo que él hacía por lo menos si no tienes esa rutina de ejercicio no se puede las grandes tragedias en las vidas personales de las personas suceden precisamente cuando se quieren saltar el proceso caen en fraudes pierden dinero pierden salud pierden familia pierden amigos pierden estatus pierden todo ¿por qué? porque se quieren saltar eso más que saltarte lo tienes que entender que es y si no es para ti entonces haz ajustes distintos pero no caigas en la tentación de querer saltarte ese proceso y ser o caer en la mentalidad del oportunista ¿ok? ahora algo importante en relación al dinero si me pides un consejo sobre el dinero que te pueda llevar realmente a ser financieramente libre te diré que debes usarlo de forma inteligente en primera instancia y lo más sabio y esta es la verdad lo más sabio que puedes hacer en relación al dinero sobre todo cuando no tienes claro tu camino y cuando lo tienes claro vas a ver que vas a seguir haciendo esto ¿no? pero en una etapa donde todavía no está muy claro tu camino lo que tienes que hacer es usarlo para entablar conexiones ¿ok? dicho de otra manera tienes que expandir tu círculo de influencia conocer más personas pero personas positivas personas que te ayuden personas que te impulsen personas que te lleven a alcanzar esa meta que tú estás buscando personas que ya hayan conseguido lo que tú quieres conseguir personas que ya han recorrido ese camino y que te puedan guiar te puedan asesorar aquí entran los mentores aquí entran personas que quizás tengan un nivel superior al tuyo aunque no sean tus mentores aquí hay personas que pueden aportar vaya un valor a lo que tú quieras hacer pero es importante que eso lo tengas presente necesitas tener este círculo de influencia expandido necesitas que sea cada vez más grande que conozcas más personas más personas de provecho más personas que te puedan llevar a perdón a relacionarte con otras personas también si no lo tienes o si o si el dinero vaya que tienes o los ahorros que tienes o el poco capital que tienes y me preguntas ¿en qué lo invierto? ¿qué hago con él? ¿en qué negocio lo puedo hacer? yo te digo olvídate de negocios olvídate de de invertirlo en un vaya en un foro en un fondo de inversión perdón no lo hagas porque da igual no estás comprendiendo el proceso no estás entendiendo no estás de alguna manera le estás delegando a otros la responsabilidad de conseguir el éxito que tú quieres y es decir si te van a pagar cuatro por ciento cinco seis siete ocho diez quince por ciento anual ¿qué tiene? es decir de todas maneras no va a cambiar tu vida radicalmente pero si conoces a las personas adecuadas y te preocupas y te enfocas en desarrollar lo que vimos en el análisis de los fuera de serie la inteligencia práctica entonces las cosas sí pueden cambiar porque tienes que tener humildad claro tienes que dejar el ego de lado pero tienes que saber qué decir cómo decirlo y a quiénes decirlo y lo más importante para poder llegar a estas personas pues necesitas tener ¿qué? pues recursos para llegar a ellas utiliza el dinero sabiamente y la manera sabia de utilizarlo es precisamente en expandir tu círculo de influencia es decir tener más conexiones conocer más personas que te puedan llevar a ese punto al que tú quieres y relacionarte con estas personas también va a cambiar tu estado mental recuerda somos un reflejo de las cinco personas con las que más compartimos nuestro tiempo ¿ok? personas con las que nosotros decidimos compartir nuestro tiempo y si no tienes personas a la mano que te puedan contribuir pues busca libros busca cursos busca lo que tú quieras que te lleven a la formación también se vale pero claro es mejor tener una persona de carne y hueso con la que puedas interactuar si muchas veces el acceso a ella es difícil utiliza el dinero para tener acceso a ella si no pues entonces seguirás repitiendo los patrones como decía Albert Einstein ¿no? no puedes el símbolo bueno el significado de locura perdón el significado de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes entonces no caigas en eso y me gustaría cerrar este post o este podcast vaya con lo siguiente cada mañana cuando te levantes regálate algo de tiempo y analiza cómo te sientes cuando te levantas si realmente te levantas dando brincos de la cama contento contenta esperando con vaya con motivación estando ansioso pero de buena manera ¿no? o sea la expectativa contento entusiasmado bueno sería entusiasmado no ansioso perdón sino con entusiasmo cada mañana o es al revés sin poder levantarte de la cama pesadez cansancio no quieres saber más no hay energía no hay motivación tienes que evaluar esas situaciones de cómo te sientes en la mañana porque ese es el indicador más fácil para determinar qué es lo que va a pasar ¿no? tienes que dedicarle unos minutos a tus mañanas incluso hay técnicas desde seis minutos que puedes hacer en el análisis de las mañanas milagrosas que hicimos también en este en este podcast tenemos pues la solución ¿no? o por lo menos la técnica que se utiliza para aprovechar al máximo esas mañanas desde seis minutos lo puedes hacer te invito a que revises el podcast mañanas milagrosas que también está en todo este vaya ¿no? todo este compendio ¿no? que estamos aquí organizando y elaborando con mucho gusto para ti y entonces empieza a hacer los cambios necesarios para empezar a tornear tu vida en tus propios términos ¿ok? recuerda nunca recuperarás los años que pasan así que más vale que tu presente sea precisamente eso que hace bailar a tu corazón es una frase si no es igual pero muy parecida de Zig Ziglar y lo saco alusión aquí ¿no? porque creo que viene mucho mucho al lugar y la repito recuerda nunca recuperas los años que pasan así que más vale que tu presente sea precisamente eso que hace bailar a tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!